suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la oficina nacional de meteorología onamed informó sobre la formación del potencial ciclón tropical número 1 localizado a unos 665 kilómetros al suroeste de pescadores méxico con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y ráfagas superiores este sistema se desplaza hacia el norte a unos 9 kilómetros por hora meteorología también alertó sobre un segundo sistema ubicado a varios cientos de kilómetros al este de las bahamas con un potencial desarrollo de un 10% en las próximas 48 horas debido a sus posiciones y futuros desplazamientos estos sistemas no representan peligro para la república dominicana afirmó la entidad gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias